El Nuevo Sol, periódico que se fue fundado hace 21 años, en 1997, este periódico fue fundado por la corporación Biosanar, cuyos integrantes trabajaban con el medio ambiente principalmente en ese entonces y el objetivo era darle énfasis al mejoramiento del territorio en cuanto a arborización, parques, manejo de residuos, educación y sensibilización ambiental con instituciones educativas. Nosotros creamos este periódico que lo intentamos en un formato sencillo, que solamente cubríamos dos o tres barrios, ya fuimos creciendo con el tiempo y fuimos ampliando la distribución, el tiraje y empezamos a cubrir más barrios hasta que ya con apoyo de varias organizaciones pudimos cubrir toda la comuna, la América inicialmente. Lo que ahora pues ya hemos dado un paso recientemente para cubrir toda la zona 4 que es Laureles Estadio, la América y San Javier. Y ya miraremos digamos de cada una de las comunas que estamos cubriendo desde Laureles Estadio, la América y San Javier qué temas surgen de este territorio para darle cabida en nuestras páginas. Queremos dar esas noticias que generalmente los medios tradicionales no están dando. Queremos ser innovadores en el asunto de transmitir todo lo positivo que está pasando en nuestra zona, todo lo positivo que va a pasar en Medellín cuando ya tengamos todo ese trabajo a nivel de ciudad. Por aquí les traemos noticias nuevas de este territorio periódico El Nuevo Sol. El otro trabajo que estamos haciendo es la entrega del periódico en cada una de las comunas en sitios estratégicos. Las cuatro estaciones del metro que tenemos en la zona 4, en las estaciones del metro cable, estamos también yendo a diferentes negocios, a diferentes empresas que tiene la zona 4. Escucho muy buenos comentarios porque ha tenido muy buena acogida y resalta mucho la labor que hacemos nosotros con las noticias, dando a conocer las necesidades de la comunidad. Ya el periódico El Nuevo Sol ya es un medio que al momento en que vamos está engrandeciendo, entonces uno va mirando y va pensando con otras expectativas para ver si lo ampliamos más. En menos de un año o dos años queremos consolidar el periódico ya en la ciudad de Medellín, consolidar el periódico en la ciudad de Medellín siendo un medio alternativo que pasaría de 10.000 ejemplares a 30 o 40.000 ejemplares mensuales.